Yo creo que es una muy buena noticia, es una noticia importante para todos, pero desde el punto de vista médico, quiero aclarar algunas cosas. Es decir, seguimos en la misma fase, en la misma fase 4, seguimos con circulación de virus, quizás no tanto en la ciudad, pero hay gente que va y viene, provincia a provincia, transportes y demás. Es decir, que creo que estamos en la misma fase, los cuidados tienen que ser los mismos, el aislamiento y el distanciamiento personal y social sigue siendo importante, el lavado de manos, todos los cuidados, porque, les insisto en esto, incluso cambia el tiempo, estas son semanas muy claves, muy decisivas las que vienen para decidir un poco qué va a suceder a futuro. Es necesario relajarse en algunas actividades, pero lo que ha salvado vidas en este momento y lo único que hay para enfrentar esta pandemia es el aislamiento, el distanciamiento personal, los cuidados personales para uno y para la familia. Por lo tanto, comparto el entusiasmo, pero también creo que es necesario decir, por lo menos desde el lugar en que estamos, en el hospital, compartido por todo el equipo de salud, que por favor sigamos teniendo todas las precauciones para el bien de cada uno y para el bien de toda su familia. ¡Gracias!